La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este primer domingo de cuaresma, 26 de febrero. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Las tentaciones de Jesús. Siempre, el primer domingo de cuaresma, la Iglesia nos presenta en el Evangelio las tentaciones de Jesús. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Bueno, hay tantas cosas que os quiero comentar, que es imposible que me dé tiempo. Pero vamos a ir con calma, poco a poco, con paz, hasta donde dé tiempo, sencillamente. Primero os quiero recomendar un libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Son tres tomos, uno es la vida pública, que es este. Otro es desde el domingo de Ramos hasta la resurrección y otro es la infancia de Jesús. Bueno, pues en este tomo, la vida pública, el Papa Benedicto XVI nos describe las tentaciones de Jesús a partir de la página 49. Podéis buscarlo en internet porque este libro está en internet. Para comprender mejor qué significa que el demonio tienta a Jesús, vamos a ver la definición que da el diccionario sobre tentación. Dice así el diccionario en la tercera acepción de tentación. Solicitación al pecado O sea, querida alma contemplativa, directamente podemos decir que lo que hace Satanás es decirle a Jesús que peque. Es así de fuerte. El demonio quiere que Jesús peque. Y Jesús rechaza la tentación, que significa que rechaza pecar. Es muy fuerte pensarlo. Que el demonio quería que Jesús pecase. Pero sí, fue lo que intentó que Jesús pecase. Si leemos en el misal el prefacio de la fiesta de este día, el prefacio del primer domingo de cuaresma, leemos así. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual al abstenerse durante 40 días de tomar alimento inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. O sea, la cuaresma es tiempo de penitencia y Jesús es el que ha inaugurado la cuaresma con sus 40 días de penitencia en el desierto. 40 días de ayuno sin tomar alimento. Estuvo 40 días sin comer Jesús. Que se dice pronto. Y luego continúa el prefacio. Y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. Entonces nosotros, gracias a que Jesús ha rechazado la tentación, ha rechazado pecar, podemos sofocar en nuestra vida la fuerza del pecado. Podemos vencer al pecado porque Jesús lo ha vencido en nuestro favor. os recomiendo que leáis los números 538 al 540 del catecismo que explican las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero no me voy a detener en esto porque quiero explicaros un poco el evangelio. Vamos allá. Dice el evangelio que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu con mayúscula. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Nosotros solemos creer que al desierto nos lleva el demonio. Cuando tenemos un desierto en nuestra vida, una oscuridad espiritual, decimos esto es obra del demonio. Bueno, pues ten en cuenta que a Jesús quien le lleva al desierto es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se va a hacer presente en el desierto. El Espíritu Santo se va a hacer presente en la oscuridad de la fe. El Espíritu Santo se va a hacer presente en tus noches espirituales. El Espíritu Santo se va a hacer presente cuando seas tentado por el demonio. Porque todas esas cosas son ocasión de un enorme crecimiento espiritual. no lo pierdas de vista. Entonces está Jesús en ayunas cuarenta días con sus cuarenta noches y al fin siente hambre. Entonces el tentador se le acerca y le dice si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes. Aquí hay una doble tentación. La más superficial di que estas piedras se conviertan en panes. Es decir apégate a los bienes materiales. Que te guste comer que te guste beber que te guste disfrutar de las cosas materiales de la vida. No podemos vivir de los bienes materiales porque la materia lo material nos hace ciegos a lo espiritual. Si nos llenamos de bienes materiales si nos encanta comer si nos encanta los placeres del cuerpo si nos encantan las cosas de este mundo entonces nos hacemos ciegos a lo espiritual se nos embotan los sentidos espirituales. Por eso le dice Jesús está escrito no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tiene que vivir de la palabra de Dios de lo espiritual no de lo material. Entonces el diablo le lleva al alero del templo una torre alta en el templo bueno una torre alta no en la muralla del templo una esquina de la muralla del templo muy alta desde donde si te caías el golpe era tremendo porque era una gran altura tírate abajo y que los ángeles te recojan ¿para qué? pues para que todos vean que Dios está contigo en definitiva para que todos te aclamen es decir para que tengas un gran éxito humano para que hagas algo que brilla mucho humanamente que llama mucho la atención humanamente dice Jesús está escrito no tentarás al Señor tu Dios esta tentación consiste en buscar el éxito humano creer que el éxito humano es lo que nos da la victoria divina y dice Jesús eso es tentar a Dios no es el éxito humano el que nos da la victoria divina ahora vamos a las dos tentaciones más profundas que son primera si eres hijo de Dios esta es la más profunda de todas la vamos a dejar para el final la otra le muestra todos los reinos del mundo y le dice si me adoras todos serán tuyos cuál es esta tentación esta es la tentación de ser poderoso según según el mundo según los criterios del mundo tener un gran poder humanamente hablando tanto poder le ofrece el demonio que le ofrece todos los reinos del mundo reinar sobre todos los reinos del mundo bueno jesús había venido para eso había venido para reinar en el mundo pero a cambio de adorar a satanás le da todos los reinos del mundo y jesús no ha venido para reinar adorando a satanás por supuesto y nosotros también tenemos la tentación de adorar a satanás bajo otras imágenes que se nos presentan o se nos presenta como satanás sino disfrazado disfrazado de una gran empresa que te ofrece un trabajo que ganas mucho dinero pero es inmoral disfrazado de un gran una gran casa que puedes adquirir por medios ilícitos disfrazado de tener el mejor coche sea como sea solo tienes que adorarme dice satanás pues no solo al señor adorarás y la tentación más profunda es si es que eres hijo de dios si es verdad que dios te ama si es verdad que eres su hijo te lo tiene que poner todo fácil todo tiene que ir a tu favor si es verdad que eres su hijo pues no no es así satanás porque el camino del hijo es aprender sufriendo a obedecer el camino del hijo es la cruz para la gloria para la resurrección para la vida pero a través de la cruz así que satanás vete de aquí que no queremos tener nada que ver contigo muy feliz domingo querida alma contemplativa que el señor te bendiga que maría te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga Gracias.